¿Qué es la salud de Juan Digo? ¿Qué es la salud de Juan Digo? Estamos en el punto que va a la casa del obispo ese domingo y dice que puso todo su empeño, pero también con muchas dificultades pudo entrar. ¿Cuáles son las dificultades que tiene Juan Digo? Los criados, otra vez, los sirvientes que se sienten los máximos y los pobrecitos. pues caray, como decíamos la otra vez, en un ladrillo se marean, piensan que ya están en el borde, en lo máximo, por favor, esos son los sirvientes quienes impedían fácilmente ir con el obispo, te voy a decir una cosa, el obispo jamás trató mal a Juan Diego, quítate esa falsa idea de que el obispo es el malo, que no le supo creer, que no sé qué, ya hablamos un poquito de eso, pero te estás dando cuenta que si hay algún maligno aquí, es la soberbia de estos señores, bueno, cuando lo logra ver, dice a continuación, a sus pies se arrodilló Juan Diego, lloró y se puso triste al hablarle, al descubrirle el venerable aliento, la venerable palabra de la reina del cielo, que ojalá fuera creída la embajada, la voluntad de la perfecta Virgen de hacerle, dirigirle su casita sagrada en donde ella lo había dicho, en donde ella la quería, es importante esta misión de Juan Diego, es la Virgen de Guadalupe, viene con Jesús en su inmaculado vientre, le pide a un laico que sea su intercesor, pero el que tiene que aprobar la casita sagrada, es el obispo, por eso, esta manera, esta forma, en donde se nos habla de venerable aliento, venerable palabra, que ya vimos, significa una nueva creación, esa casita sagrada, en donde está Jesucristo nuestro Señor, es esa nueva creación del Espíritu Santo, que Dios los bendiga mucho, nos vemos el próximo programa.